Esta no es mi hermana, es una desconocida y estoy celosa de ella, te odio Me muero, me muero, me muero, me muero, me solamente me muero Mirad, qué mona, o sea, mi princesita, es que es tan mona Mirad, se ha dormido justamente en mi cama con el peluche en el corazón También justamente con el nebur que parece que la estoy abrazando ¡Qué mona! ¡Es espectacular! Y vamos a aprovechar esta situación tan mona para intentar que mi novia Natalia Su mami, entre muchas comillas, porque madre mía, ayer se puso a chillarme como loca Al saber que yo había adoptado a Valentina sin su permiso Y por cierto, Valentina también hoy tiene que conocer a Aria, a ver cómo reacciona Y también justamente a Adria, que es un chico de su edad A ver cómo Valentina y Adria, al ser tan pequeños y de la misma edad A ver qué es lo que hacen, ¿os imagináis que se enamoran y terminan siendo novios? Dios mío, sería una locura Por lo cual, quedaros hasta el final del vídeo porque va a ser súper mega ultra épico Vamos a decirle a Adria que hubiera una chica de su edad Oh, iba a ser una locura de vlog Sí, hermano, sí ¡Adrià, Adrià, 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 ¿qué haces? ¡Oh, no, no, no! ¡Está jugando a la Switch! ¡Está jugando a la Switch, fijaros! Al maldito seto aquí saltando y todo No, tía Vale, vale, trae algo Crítate, Adrià, porque hoy te vengo a traer buenas noticias Pero, tía, ¿por qué me esperas, tío? Hoy, Adrià, vas a conocer a una chica de tu edad ¿Qué? ¿Cómo? Sí, vas a conocer a una chica llamada Valentina ¿Qué? Oh, de tu edad, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, pues, porque básicamente va a ser tu hermanita, Adrià, tu hermanita ¿Tienes ganas de conocerla? Sí ¿Muchas ganas? Muchísimas Muchísimas ganas, ¿no? Sí Pero estás nerviosa porque son las chicas de edad Sí Y pueden ser novios y todo, ¿eh? Sí, pero, eh... ¿No va a tener muchos años? No, ella tiene los mismos años que tú ¡Ja, ja, ja! Esto va a ser picantón ¿Y a alguien lo sabe? ¡A alguien no lo sabe! ¡Tú! Sí, sí, eso Sí, sí ¿Tú crees que va a reaccionar bien o mal? Mal ¿Muy mal? Mal Vale, pues, escúchame, Adrià Quédate aquí jugando a la Switch Y yo ahora vengo, ¿vale? Vale Venga, Adrià, confío en un mundo más en ti Vale Cállate Literalmente creo que aquí el pringado eres tú hoy, ¿eh? ¡A la cállate, Flanera! Y vente, vamos a ir justamente con Natalia Porque voy a intentar subirle Como le gustan los niños y tal Pues va a ver a Valentina súper dormidita Y claro, la va a ver tan mona y tal Que se van a caer bien ¡Muy bien, Flanera! Ese es el maldito plan A ver, esperemos que le caigan bien Porque vamos Ayer no paró de gritarme Natalia al conocer a Valentina Pero Natalia está justamente en esta habitación ¿Estás preparado, Flanera? Claro que sí, hermano Vamos para adentro Yo estoy un poco nervioso Pero bueno, no pasa nada Venga 3, 2, 1 A ver qué hace Natalia Vale, está ahí sentada con el teléfono ¡Natalia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma! 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 ¡Que tenemos la tarjeta de crédito de Natalia, eh! ¡Déme, no! ¡No, no, no! ¡Que vamos a pagar un montonazo de cosas! ¡Toma, mira! ¡Sáquame a comprar! ¡Sáquame a comprar! ¡Sáquame a comprar! ¡Tu gracia! ¡No, un coche nuevo! ¡Aunque no otra carne! ¡Me voy a comprar un coche! ¡Toma, toma el móvil! ¡Toma, toma el móvil! ¡Toma, toma el móvil! ¡Dámenos! ¡Ya está, ya está, ya está, chicos! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ah! ¿Para qué habéis venido? Bueno, Natalia, es que... Bueno, te queríamos decir yo y Franera Es que vengas a mi habitación, ¿verdad? Sí, Natalia, tienes que venir un poco a la habitación de Arta ¿Para qué? Bueno, pues porque te tenemos una súper sorpresa ¡No, no, no! Y no, no quiero más sorpresas Escúchame, Natalia Que no Escúchame, Natalia Que simplemente es una sorpresa Pero que es muy monosa Posiblemente sea la mejor sorpresita en el mundo Con la que tú has soñado Siempre, siempre has soñado con esa sorpresita De hecho, es una sorpresita que yo creo que te va a gustar muchísimo ¡Es adorable! ¿Qué más adorable que yo? Bueno, muchas cosas, Natalia Pero bueno, ¿te puedes venir a nuestro cuarto? No Bueno, escúchame, Natalia Vente, al menos quédate la puerta Y ya está ¿Sí? Sí Venga, vale Venga, venga, venga Me gusta, me gusta, me gusta ¡Ay, ay! Era tan mal hecho que me iba a presentar a una chica de mi edad ¿Cómo? Sí ¿Cómo que? Espera, espera ¿Cómo que de tu edad, Adrián? ¿Cómo puede ser? Que de mi edad Tú no lo sabes o qué Pero, Adrián Me voy No, pero ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo que una chica de su edad? Así que, Natalia, tú quédate aquí Yo voy a entrar un segundo, ¿vale? Vente, 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 Flana, vente Venga, me la escuché Que tengo un super mega útil Para que Natalia entre en la maldita habitación Y es que voy a decir Que tengo una maldita super mega ultra sorpresa, ¿vale? En verdad, es buen plan Pero en realidad La super mega ultra sorpresa Va a ser justamente Esta monada de aquí Que se ha dormido ¿Qué mona es? ¡Eh! 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 ¡Chicos! ¡Eh! ¡Pasa, baja! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Aquí, en fila! ¡Aquí, en fila! ¡Hala! ¡En fila! Cuenta Tengo un plan super tosos Fijaros Primer punto Tenemos que despertar a Valentina Estoy un poco nerviosa, ¿sabéis? Vale, vamos a meterle primero el peluche Mira, esta está super dormida Valentina ¿Qué pasa, papi? Valentina Es que miren los ojitos, tío ¿Estabas muy dormida? ¿Sí? Vale, pues escúchame Te tienes que levantar, ¿vale? Porque claro, ahora ya es de día Y te tienes que levantar Porque dormimos por la noche Por lo cual, ahora como ya es de día Pues nos tenemos que Levantar Muy, muy bien Así que venga, levántate Vamos a ir a desayunar Y de todo, ¿vale? Ven aquí, menudo pijamita tienes ¿Eh? ¿Quién te lo han comprado? Sí, yo Yo soy un buen papi ¿Qué está pasando? ¿Por qué Adrián me ha venido Y ha dicho que había una chica aquí de su edad? Es que me estoy impreñando Porque sé que sabéis algo Así que ya me podéis estar contando Y tú, Abris, sobre todo Que eres mi mejor amiga Y es la que más tío Yo no sé nada Yo seguramente que lo sabe Valeria ¿Qué pasa, Valeria? Dime, ¿qué pasa? Yo, yo, yo No sé nada Eh, ¿lo sabe una chica? Una chica de la edad de Adrián, ¿no? Sí Si fuera de mi edad mejor Pero como no es Bueno, entonces no me importa Te voy a contar un super mega ultra plan guapísimo Pero primero vamos a hacer el baile mañanero ¿Cómo que el baile mañanero, Abel? Eh, 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 eh Porque yo te lo dije Viva el máximo mafia rusa Viva el máximo somos lo Somos lo más Viva el máximo Como no, me digáis lo que está pasando Como no me digáis lo que está pasando Como no me lo digáis Como no me lo diga El equipo pero se va a morir ¿Por qué? Pero Bueno, pues Vale, el plan es el siguiente, Valentina Va a entrar ahora Natalia A novia de Arta, tu mamá Y entonces, ¿qué va a pasar? Que tú vas a tener que estar aquí Con un poquito así Que fue el franel, la abuela basura Sí, la verdad es que el franel es un poco feo, ¿eh? ¿Pero por qué? No toques mi peluche ¡Fuera! ¡Toda la fuera! Venga, tía, pégale, pégale Espero que no sea verdad que soy tan feo, ¿no? ¡Ah, ah! No es verdad Bueno, pues ahora Le digo a la tele que entre Escúchame, tú Te haces la dormida, ¿vale? Y en cuanto entre Natalia Tú coges y la empiezas a abrazar Y no la sueltas, ¿vale? Tú entra ahí a tope Y le dices Mami, mami Vamos a desayunar todo el rato Como si fuera tu madre de verdad, ¿vale? Venga, duérmete, duérmete Máximos, cuando olvides suscribirse acá Que es totalmente gratis Vamos a llegar a esos 5 malditos millones Que más del 50% de vosotros No estáis suscritos Y eso es muy malo, ¿o que sí? Sí Eh, oye, tú deberías de estar dormida, ¿eh? Tú deberías de estar dormida ¡Tú me contestes! ¿Cuántos likes? Valentina ¡No! No tienes que contestarme Quédate dormida, ¿vale? Vamos a intentar llegar a 30.000 likes Como en absolutamente todos los vídeos de Valentina ¿Qué haces, Franela? Yo iba a hacer popó, pero no puedo Para que veáis lo asqueroso que es Franela Y vamos a decirle a Natalia Que entre de una vez Vente, anda, Franela, ayúdame Nati Hombre, has tardado un montón ¿Qué quieres? Bueno, es que tienes que preparar la sorpresa ¿Qué sorpresa? Tú vente un segundito Que, bueno, tenemos una pequeña sorpresita Para ti Y es que, bueno Es que como yo ya sabes Que no tengo muchísima experiencia de papi Y creo que tú, pues... Pues sí Entonces, es que claro Tengo un problema Y es que... Valentina no se despierta ¿Qué hace otra vez aquí? ¿Qué hace aquí? Natalia, tío, vive aquí Natalia, pero ayúdame a despertarla y eso Pero que... Nati, pero que mira Es una niña súper pequeña Súper mona Que está durmiendo Ven y ayúdame Pero es que... Ven, agáchate, agáchate Sí, vale, agáchate, agáchate Vale, agáchate Vale, agacho Tengo que mami Ay, 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 abrazo Me quiero mucho Uy, ¿tú me quieres mucho? ¡Tara que te quieras, Natalia, hombre! ¡Hombre! ¡No! Déjame respirar un poco No, no, no No puede, no puede, no puede ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces que me abrace? No, yo no le he dicho que te abrace Venga, levántate Ya puedes dejar la Valentina Mami, 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 mami Ahora vamos a desayunar juntos Eso, vais a ir a desayunar juntitas Pero, ¿cómo por qué me llama mami? ¿Por qué eres mi mami? Claro Ay, por Dios, no te quiero ¡Qué bonito, de verdad! Yo no sé qué decir Es muy cookie Y va de rosa Pero... Ay, ay, ahora está Yo lo siento mucho Pero tú no eres mi hija Tú no te pareces nada a mí Ni me toques No, 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 no Suelta, suelta, suelta ¿Qué es Natalia? Que sigue, sigue Es tu maldita hija Que no puedo Que no puedo Que no puedo Que no ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuera de perseguirme! Valentina Se ha rayado, se ha rayado Se ha rayado Valentina Valentina Valentina, ¿estás llorando? Está llorando, tío Está llorando Valentina Maldita Natalia O sea, me cago en la maldita leche, tío Es que no le puedo decir eso A una maldita niña Que vale que no se haga Su niña de... De... De verdad Pero, tío Oye, Valentina Valentina Ya, ya sé que no te quiere Pero bueno Yo te quiero, ¿vale? Quedate aquí llorando Fera, quédate aquí Yo voy a ir a por la Adria Para presentárselo, ¿vale? Vale, vale, vale Venga, venga, tío Toma Venga, que yo me voy Adiós De verdad Que maldita locura Adiós, 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 adiós 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 Adiós, adiós Valentina A ver, voy a intentar animarla de alguna manera Valentina Valentina ¿Qué pasa? Venga, voy a sentar aquí contigo, ¿vale? A lo mejor Natalia ahora mismo está en un momento Que no está muy preparada Pues para tener a alguien que le llame mamá Por todo lo que le ha pasado Pero no te preocupes Porque ella, en verdad Si no te quiere ahora Te va a querer más para adelante, ¿vale? Vale Pero, tía Escúchame que no le tienes que pegar Que tienes que celebrar Pero bueno, macho, squad No, mire, suscribiros acá Que es total Porque es totalmente gratis Vamos a poner los 5 millones de suscriptores Vamos a intentar llegar a 30.000 likes En este pedazo de vídeo Y Adria Ahora es el momento De que a lo mejor te presento A la primera chica de tu edad Que va a vivir contigo, ¿eh? Ya no sé Que no lo vas a saber Pero bueno, vamos para adentro Venga Guille, Guille, Guille Guille, Guille ¿Qué? ¿Qué? No puede ser Esto no puede ser ¿Qué? Estoy haciendo la siesta ¿Qué pasa? Te da igual que estoy haciendo la siesta ¿Qué? ¿Qué quieres? Estoy muy enfada porque lo esperas ¿Qué te han hecho ya? No Que Adria me ha dicho Que hay una niña por aquí De su edad ¿What? Me han dicho que tú sabes algo Así que me lo dices Me lo dices ¿Hay una niña aquí O no hay una niña de aquí? No, no, no hay nadie Lo único que Adria Pues como es tan pequeño Lo mejor es que tiene una amiga Que no existe Guille ¿Hay una niña aquí O no hay una niña aquí? Que no, yo no he visto a nadie No, yo estaba aquí durmiendo Y no había nadie Guille ¿Me estás cansando? ¿Hay alguien o no hay alguien? Yo, yo no he ganado Esto es flipante, tío ¿Para qué veas? Que luego soy yo la mentirosa ¿Qué hago de maldita leche? ¿Cómo sabe que hay una niña aquí? Hola Vale, escúchame ¿Estás nerviosete o no? Sí, estás muy, 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 muy nervioso Fijaros Vale, vale, ya está Vale, Adria Tú ahora mismo Tú, educado, ¿vale? No, ni chilles Ni saltes Ni, tú, hablar con Valentina ¿Vale? Venga Vente, vente conmigo Espera, espera Hola, Valentina ¿Estás mejor? Pues, bueno Te tengo que presentar A una personita muy especial Y es ¡Adriá! Hola, Adria Bueno, presentaros, ¿no? Hola Yo me llamo Valentina Pues yo, Adria ¿Quieres jugar? Sí ¿Sí? ¡Hola, hola! ¡Hola! Directamente a jugar juntos ¡Hala! ¡Hala, hala! Pero tampoco hace falta Que me destrocéis la habitación, chicos ¡Adriá! ¡Hala! ¿Adriá también? ¡Hala, hala, 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 hala! ¡A mí también! ¡Toma! ¡Pum! Oye, ya sabéis que ha ido muy bien, ¿no? Sí, me gusta Adria ¿Os caéis bien? Todavía me gusta a mí ¡Hala! Vale, bueno ¿Te cae bien Valentina o no, Adria? Sí ¿Y a ti, Valentina? Sí Uy, esa cara al principio iba así rara, ¿eh? Vale, un segundo Ehm Bro, que me está llevando Guille, ve Vale, pues escúchame Tú quédate aquí con los niños Bueno, os quedáis aquí solos A solas No hagáis muchas locuras Yo la vengo ¡Está bien! Ehm... Vale, es una locura De verdad En qué marrón me acaban de meter ¡Hala, hala! Pero a mí no me tiren los... ¡Hala! ¡Hala! ¡Me están tirando a mí todo, hombre! ¡Hala, hala! Venga, tírame el colchón Ya que estás ¡Tírame el colchón! Pero, Guille, ¿qué es lo que quieres, tío? Ehm, tenemos un problema bastante, bastante grande Siempre tenemos problema, macho ¿Qué pasa ahora? Pues es sobre Ari y Valentina Ay, ¿otra vez? ¿Qué pasa ahora con Valentina? A ver, la cosa es que yo he hablado con Ari Y las cosas no están muy bien ¿Cómo que no están muy bien? No entiendo Bueno, que Ari no quiere a Valentina ¿Y por qué no va a querer Ari a Valentina? Pues porque estará celosa, supongo A ver, es que, claro, es verdad Ari antes era la única hija Y ahora, claro Está Valeria Que es otra hermana suya, Ari Aunque no sea de sangre Y también va a estar Valentina Entonces, claro Ella ya no tiene tanto protagonismo Exacto Y encima, Valentina es la pequeña O sea, que vas a estar mirándola todo el día Entonces, Guille, ¿qué hago? Pues yo lo que te digo es que se la presentes ya a Ari O la vas a liar ¿La voy a liar? ¿En serio? Por supuesto A ver, Guille, escúchame A ver, voy a ir a presentársela a Ari Pero obviamente quiero que esté Natalia, obviamente Eh, vale ¿Y quieres que esté yo también? No, Guille, tú Eh, pues vale Pues yo cojo mis cosas y me voy, ¿no? Creo Sí, Guille, sería lo suyo Porque a ti nadie te quiere ¡Ah! ¡Pues te va a dejar de tener Ari Como sigas así! ¡No se me paga! ¡Vale! ¡Vale! Que esté muy fuerte Pues vale, pues me voy Madre mía Tú, Guille, se ha enfadado de una forma muy grande Pero en realidad tienes razón Quedamos hasta el final del vídeo, Maximum Squad Ahora mismo voy a presentársela a Ari Pero también quiero que esté obviamente Natalia Así que vamos a tener una conversación muy seria con Natalia No sé si se va a acabar muy bien o muy mal ¡Acompañarme en esto! Pero antes, Maximum Squad No os subís de Artamoda.com En la primera línea de la descripción Que tenemos absolutamente todo Ropa super mega ultra chula Suaderas, camisetas Tops Tazas Que las tazas os han encantado Así que comprad vuestra taza Para desayunar junto conmigo Pero bueno, ahora vamos a ir con Natalia Es que tengo un plan para hablar con ella Porque si es con cámara Se va a enfadar muchísimo Vale, para hablar con Natalia obviamente ya no va a querer que esté la cámara Por lo cual vamos a hacer una cámara oculta Vamos a poner la cámara justamente aquí arriba Y como Natalia es bajita pues no se va a dar cuenta O eso esperemos Cuidado, vale, yo creo que aquí está bastante bien Si Natalia se entera que estáis ahí me va a matar Pero bueno, no pasa nada Natalia, ¿puedes venir? ¿Qué quieres? Bueno, ven, escúchame Vale, ya de chillar que se te escucha de aquí abajo No, estoy chillando ¿Qué quieres? Escúchame ¿Qué? ¿Qué estás aquí? Bueno, porque quiero hablar contigo, ya está Escúchame Necesitamos ser una familia ¿Cómo no te estás comportando como una familia? Ay, de verdad Yo estoy intentando que Valentina sea como tu hija A mí lo que no me parece bien es que me la presentes Después de haber pasado lo que ha pasado Y parece mentira que no me hayas visto pasarlo mal Sí, yo también Vale, pues ya está No es momento para traer a una niña de Hola, me he encontrado una niña Yo he encontrado una niña La sustituyo por la que tenemos No, no es sustituyo a nadie, Natalia Solamente queríamos que fuéramos una familia feliz Y ya está, Natalia Tú ya la conoces Pero es que Aria está súper rayada Pero súper rayada a niveles gigantes ¿Qué, pretendes presentarse a Aria? Sí Tú estás loco No, no estoy loco, Natalia Tú estás loco No Que Aria no va a aguantar Y mira cómo se puso con Valeria Imagínate con Valentina Que es el doble de mona Y es súper pequeña Vale, escúchame ¿Tú me acompañarías a presentarle a Aria a Valentina? ¿Podemos apoyarme o no? Sí o no? Sí Gracias, Natalia Sí Por cierto, ahí está justamente la cámara Tú flipas, ¿no? Sí, sí, sí Tú flipas Sí, 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 Natalia Que no te has enterado de nada Pero bueno, Nati Vamos a presentarle a Aria Vamos con Aria Pues ya estamos también justamente con Aria Así que chicas, esperamos un segundo Que ahora te tengo que presentar a una personita Ahora vengo Sí, bueno, una persona que te va a hacer mucha ilusión Conocer, que no conoces de nada Qué guapas te soy, ¿no? Vale, sí, ya me estás chantajeando, ¿verdad? Yeah Sabes que estoy muy nerviosa Pues, ¿se buscó? ¡Uf! ¡Qué locura! ¿No estás segura? Estoy al cien por cien seguro Vamos con ellas, que las tengo ya reunidas Escúchame, vos también te ha ido a las chicas Por lo cual, te digo a Aria Tápate las chicas Ahí está Y apareces tú, ¿vale? Vete detrás, tía ¿Qué? Tápale los ojos ¡Ah, vale, vale! Bueno, Aria, ¿cómo las otras? Vente, 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 vente Vente, vente, vente Es que tengo un buen día hoy Mira que cielo hace tan bonito O sea, que es grande la sorpresa Sí, es muy grande Sí, muy grande Aria, la sorpresa es pequeña Pero a la vez es enorme Sí Siento decirte que ¡Tienes una nueva hermana! Mira, preséntate, Di Hola, me llamo Valentina ¿Qué haces adoptando a la niña? ¿Qué haces? O sea, no me haces caso a mí Que vas a hacerle caso a la niña, ¿no? Y yo, nada Ahí, los restos No, no, me vas a dejar a mí aparte, ¿verdad? Por eso estos días has estado ahí Tan despistado Sin hacerme caso Y estar todo el rato ahí Dejadme estar con el ordenador Adoptando a la niña, ¿no? ¿No tenías suficiente con una hija? Que tienes dos Que no Y con Adrián lo mejor tres Que no Ahora tienes cuatro ¿Para ser pares? No sé ¿Sabes qué, Arta? Esta no es mi hermana Es una desconocida Y estoy celosa de ella Te odio Yo creo que se lo ha tomado mejor de lo que esperaba Creo que no No se lo ha tomado muy bien, ¿no? Bueno, pensando en lo mejor Tú tampoco eres mi hija ¿Qué huele a la maldita leche? Es que todos me odian aquí Bueno, Maximo Squad Vamos a acabar justamente el vídeo por aquí No olvidéis dejaros un pedazo de like La verdad es que tenemos una situación muy complicada en casa Suscribiros al canal Y como siempre digo Vive al máximo ¡Suscríbete al canal!